Y ahora estamos con el profesor Ventura para ver las claves del día, profe querido. Y la primera la anticipábamos nosotros ayer acá, en TN. Hoy está en todos los diarios, pero es que Macri habilitó a Vidal a negociar como colector. Es decir, se da cuenta que Vidal... A ver, Vidal mide muy bien en provincia, pero Macri mide mal. Tira para abajo. Entonces, si se pierde la provincia de Buenos Aires en la primera vuelta, en la segunda vuelta no hay ninguna chance de ganar el gobierno nacional en el ballotage. Entonces Macri le permite a Vidal negociar la colectora, algo que también hace el gobierno nacional. ¿Va a modificar el decreto que firmó ahora en abril? Eventualmente se podría modificar el decreto o ampliar el decreto, decir que rige a partidos... O que la justicia lo derogue, bueno. Claro, porque yo escuché ayer al ministro Frigerio que decía, es un decreto a nivel nacional, las provincias pueden tomar un camino distinto. Sí, en cada provincia. Lo que ocurre es que acá es la boleta que... A ver, vamos a explicar el sentido para que la gente entienda esto de la colectora. Que María Eugenia Vidal vaya como candidata de Mauricio Macri. Sí. Y para el que no quiere votar a Mauricio Macri, que vaya como candidata de Alternativa Federal. Entonces. Alternativa Federal no tiene un candidato gobernador. Claro. Que al principio se decía que iba a ser con Massa, que yo lo conté acá el lunes pasado, no, este mismo, el anterior. Que iba a ser con Massa. Como Massa todavía no se sabe qué hacer con Alternativa Federal, ya están hablando que de Urtubey, ponele. Claro, esto funciona bien si Massa está en Alternativa Federal. Claro, claro. Si se va del lado de Fernández Fernández, también es una señal para Massa, ¿no? También, claro. Decir, mirá, vos podés ser candidato y convidar abajo. Claro. Si te vas al otro costado, si te vas a Fernández Fernández, no vas a ser candidato a nada. Te van a prometer algo porque la fórmula de provincia está cubierta, la fórmula nacional está cubierta. Claro. ¿Qué le van a prometer? ¿Un ministerio a Massa? Lo que hay que decir es que en la provincia de Buenos Aires no tenés ballotage. Es decir, gana la persona que tiene un voto más que el otro. Te jugás todo a uno. Todo a uno, una sola jugada. Entonces, por eso se están jugando a mayor cantidad de votos. ¿Por qué? Porque si hay segunda vuelta, una Vidal gobernadora electa o reelecta... Puede traccionar. Claro, claro, si ya Vidal pierde la provincia en la primera vuelta, por más que siga gobernando hasta diciembre, ya está. La elección de noviembre estaría ballotage jugado. Esto podría ser hoy mismo, ¿no? No, bueno, esto se está negociando porque todavía no se sabe bien dónde queda parado Sergio Massa. Claro. Cuando fue Macri y estuvo en la última reunión con Ortubey en Salta, lo habló esto, ¿eh? Ah. Lo habló esto. Vamos, después vamos con detalles. Vamos con la segunda de los temas, que es la recaudación. Que la recaudación sube, pero menos que la inflación. ¿Qué es lo que mantiene, a ver, que la recaudación siga subiendo? Nosotros, nuestro bolsillo, la ganancia. Impuesto a las ganancias. Sí. Porque te exprimen impuesto a las ganancias todos los gobiernos, te sacan, te sacan. Pero me acuerdo que... El IVA cayó, porque claro, si cae el consumo, cae el IVA. Cae el IVA, exactamente. Y si las exportaciones, todo lo que tiene que ver con la agroindustria, agricultura... O sea, aumenta la recaudación, pero sigue menos que la inflación. Sigue menos que la inflación. Cinco puntos menos que la inflación, ¿eh? Bastante. Y el tercero de los temas, a ver si podemos dar alguna idea mejor que esta. Uy, lo de los autos. Yo propongo una idea. Atención. Cayó 56% la venta de autos. Vos lo decías antes, mayo contra mayo. El gobierno va a anunciar en las próximas horas un plan, SICA, un plan para incentivar la venta de autos. A ver cuál es la idea que tiene el gobierno. El gobierno va a dar un subsidio a quien quiera comprar un auto de 20.000 pesos, si el auto es menor de 750.000 pesos, de 40.000 pesos si el auto es mayor, y la terminal te va a dar 50.000. Es decir, vos te vas a ahorrar o 70.000 o 90.000 pesos en la compra de un auto que vale un millón de pesos. No me carguen. Así no van a incentivar la venta de autos. Desgrabá, bajá la carga impositiva. A ver si podemos tener un poquito de mejor idea para incentivar la venta de autos. Lo que pasa es que lo más fácil para los tipos que están en el poder es aumentar impuestos o no tocar los impuestos que tienen. Pero, Sergio, si vos vas a comprar un auto que vale un millón de pesos, 800.000 pesos, no importa, más o menos. ¿Qué te hace 20.000 pesos? Nada. Se te va en el patentamiento. Sí. ¿Y con eso van a incentivar la venta de autos? Esto es el... ¿A alguien se le puede ocurrir seriamente que así vas a incentivar la venta de autos? Porque no hacemos las cosas en serio. Sí, tenés razón. Esta es una idea de quién, de SICA. Esta es una idea, qué sé yo, es lo que va a proponer SICA y Dietrich en las próximas horas, pero me parece que se queda corto. No, no van a poder... Un derrumbe, un derrumbe de la venta de autos, se vendían 900.000 unidades, se están vendiendo a 450.000. Muchachos. Está bien esa idea, pero completarla con la reducción de impuestos, da un poco más y reactiva el consumo. Exactamente. A su pobre SICA con todo esto, muy loco.